Prosiguen cursos, taller de inducción para personal contratado para las unidades de salud familiar para el departamento de Itapúa. Desde el lunes último hasta la fecha, se estará realizando esta capacitación a quienes ingresan como nuevos contratados para las unidades de salud familiar. Pasamos ya por varios procesos, bueno, ya se va haciendo más tangible eso de contar con nuevos recursos humanos, que es lo que al final de cuentas va a fortalecer un poco la estrategia de atención primaria. Específicamente hoy nos estamos dedicando al curso de inducción para los adjudicados en el segundo concurso de méritos y aptitudes APS 2019. En realidad comenzamos ayer, a partir de la 1 de la tarde nos extendimos hasta las 6 de la tarde. Fue un día muy productivo ya que contamos con el apoyo de todos los jefes de programas regionales, todos los programas sanitarios que el Ministerio de Salud ofrece en todas las instituciones, específicamente en las unidades de salud familiar, te cito algunas nada más, salud sexual y reproductiva, tuberculosis, test del piecito, PANI, programa ampliado de inmunización, y una serie más de programas en donde cada jefe regional tuvo una oportunidad, un pequeño tiempito para exponer un poco y darles a los nuevos funcionarios una noción de lo que es estar en salud pública. Es algo muy importante lo que está sucediendo con la incorporación de más de 90 funcionarios. Se va a fortalecer muchísimo la estrategia de atención primaria. Y así como venía mencionando en estos últimos tiempos, la incorporación de agentes comunitarios para nosotros es fundamental. Ellos son los brazos del equipo de salud familiar que salen a terreno para captar las situaciones problemáticas de salud que pudieran existir en los territorios sociales designados a cada una unidad de salud familiar. Entonces, eso es súper importante para nosotros. Estos dos días ya forman parte, ya digamos, inicialmente ya trabajando en el Ministerio de Salud. Lo que no sé bien cuándo se incorporarían, pero creo que en esta semana ya se van a incorporar cada uno en sus respectivas unidades de salud familiar. Estamos dándole con todo, digamos, como para empezar y arrancar bien. Hay muchos desafíos dentro de la salud pública de nuestro departamento. Aumentar coberturas de vacunación, aumentar coberturas de Papanicolau, y una serie de cosas que en eso nos estamos enfocando más, para tratar de levantar un poco y mejorar un poco nuestra salud pública. La capacitación se desarrolla con los responsables de la regional y de la Dirección de Educación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con principal énfasis en los agentes comunitarios que se incorporan en el año, luego de haber sido parte del proceso de preselección en dos oportunidades.